Señor, por si acaso, Monserrat Bustamante no se ha querido ser cantante. Zumba. Oye, señor, ¿qué es una broma o qué? Déjate, déjate. Zumba, tú has lanzado a la gente también. Todos están participando de la misma manera, señor. Vamos, cuento hasta tres. De lo contrario, te vas a la piscina y hacemos un apanado entre todos. Échese, señor, échese. Uno, uno, dos, tres. Y ahora sí, señor. Pero Zumba, tú eres el culpable, ¿eh? ¿Tú eres parado? Tú eres el culpable, Zumba. ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? Tú eres el culpable, Zumba. El mismo música. Zumba. Los chicos de equipo rojo están de gata, qué risa. A ver, quien le cree que levante la mano. Quien le cree que levante la mano. La única que está levantando la mano es Lisset, pero gracias a Dios no hay una cámara que la poche. Pero Lisset también miente. Exacto. Zumba, ¿dónde está Zumba? Zumba, acérquese al conductor, por favor. Zumba, venga para acá. Pero eso sí, Zumba, únicamente por tu culpa. Porque tú te respuestas agarrado y por ese caso... Póngase acá, adelantito, por favor, voy a conversar con usted. ¿Qué tienes? ¿Qué te falta de ir en persecución? ¿Qué tienes? Todo bien, todo bien. Lo que pasa es que no me gusta la forma como ellos lanzan. Y no me gusta la actitud de Israel que siempre le gusta. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tiene Israel? Dígalo, dígalo. Una actitud muy negativa de lanzar. Pésima actitud. No, no, me parece muy mal. Este, yo no... Yo no me juego de esa manera. ¿Cómo lanzas tú, por ejemplo, Zumba? ¿Cuál es la manera? Lanzar normal, pero la forma que él lo lanza, lo lanza con maldad como para hacer... ¿Cómo es maldad? O sea, te lanza y te mete un balazo en el aire. Bueno, te voy a enseñar. Como lanzan los demás, no me parece su actitud. Yo creo que hay formas. Este, la otra vez lanzaron a una no sé qué hasta el otro lado. Y no me acuerdo a quién lanzó, pero vi que lanzaron hasta el otro lado. Y no me parece justo la actitud que está haciendo y bueno. La actitud que está haciendo. Acaso yo te digo, cuando te vas a desimpuestos yo no te digo nada. Pero yo no te he lanzado. Yo no te he lanzado, yo no te he tocado. Yo no entiendo, tú estás traumado, tú estás psicoseado. Te estás percibiendo, te estás acosando. ¿Qué tienes tú? Ya viene cierre de año, pues. ¿Qué pasa, Zumba, el tema de cómo se llama, de las gratificaciones, de la empresa? Me imagino que te tienen agobiado. ¿Qué pasa? Un momento, por eso no me gusta la actitud del señor. No le quede a su seriedad, Zumba. Oye, ¿se queda acá parado? ¿Oye? ¿Quién es hoy? Usted es hoy. Bueno, oye, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Puede respetar? No, 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 no. No, tampoco, tampoco. Voy a aprender a respetar, señor. Por lo menos, si no le va a hacer caso al jefe, hágale caso a Duque Perro, a su capitán. Mirá. Zumba. Señor, que se disculpe primero. Sí, pide disculpas. Primero pide disculpas a Israel, porque él no ha hecho nada. ¿A Israel? ¿Por qué? Porque él no ha hecho nada. Quiero ver la repetición en el momento que estás golpeado. Bueno, pero primero que pide disculpas. Así es por tu culpa. Disculpas al jefe. Vean la repetición, por favor. Señor, ¿se va a disculpar o no? Yo vivo del baile, yo vivo de mi cuerpo. ¿Te va a disculpar o no, señor? De mis caderas y no pueden dañar de esa manera mi cuerpo caribeño. A ver, disculpas al jefe. Jefe, disculpa por decirle, oye. De verdad, no fue sin querer. Yo tengo toda la intención de participar. Así que ya veo. Porque yo también puedo tener la particularidad de hacerlo no participar, señor.